Las conexiones, las necesidades de transportes y de comunicación de nuestra provincia con el mundo, por decirlo de alguna manera, y la A32 en ese enclave tan necesario y tan protagonista en los últimos días o en los últimos meses, no ha dejado de serlo. Hablamos sobre esas reuniones que ha establecido Asaja en Jaén con los expropiados o con los particulares afectados por las expropiaciones de las obras, entre otros asuntos. Lo hacemos en esta ocasión, esta noche, con Francisco Martínez, que es el responsable de los servicios jurídicos de Asaja en Jaén y a quien le damos la bienvenida. Francisco, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, en principio hablemos de la problemática de la A32, una problemática que ya lleva suscitándose bastante tiempo en el calendario, que no deja de tener importancia y de ser vital para la comunicación, para el transporte, para nuestro día a día en la provincia y que suscita una problemática con los expropiados, con los particulares, por el tema de las expropiaciones a la hora de hacer las obras. Sí, efectivamente, un problema que, como bien comentas, se viene arrastrando desde hace ya. Ayer mismo nos hablaban en Linares casi cinco años, porque las primeras expropiaciones se llevaron a cabo a finales del 2007, principios del 2008 y es una cuestión que, desgraciadamente, continúa y lo que estamos intentando es que se le dé una solución lo más rápida posible. Hablábamos o hablabais, en este caso, desde Asaja, de varios tipos o de varios perfiles en esas personas expropiadas. ¿Cómo podríamos clasificarnos y en qué porcentajes nos moveríamos? En primer lugar, podemos hablar de una globalidad con datos oficiales de aproximadamente 2.500 afectados en todo lo que sería la provincia de Jaén. Y aproximadamente tenemos, en primer lugar, aquellas personas que han firmado los mutuos acuerdos, bien sea hace ya tres, cuatro, cinco años o en fechas más recientes, que aún no han cobrado, no han cobrado ni un solo céntimo de euro. Luego tenemos aquellas personas a las cuales se le han quitado, se le han cortado los olivos, se le ha quitado la finca y que ni siquiera se le ha llamado para negociar los mutuos acuerdos. Un tercer grupo, que serían aquellas personas en las cuales, desgraciadamente, se le han cortado los olivos, también, pero ni siquiera se han iniciado las obras en esos tramos, en esas fincas. Es decir, que no entendemos muy bien por qué, pero se ha perdido la finca y ni siquiera se ha iniciado la obra. Y, por último, el cuarto grupo, es aquellas personas que se levantaron las actas previas y que, por lo tanto, jurídicamente ya no son dueños de su finca, pero que continúan teniendo la posesión de las mismas, continúan pudiendo recogerlas y pudiendo cultivarlas, pero que están con la indecisión y la inseguridad de que la Administración, en cualquier momento, puede entrar en su finca. Es decir, ellos ya no son dueños de su finca, aunque continúan con la posesión de las mismas. En cuanto a porcentajes, ¿cuál sería el grupo más cuantioso, más o menos? Pues, hombre, el grupo más cuantioso, evidentemente, es el de aquellas personas que ni siquiera han llegado a firmar los mutuos acuerdos, porque realmente en mutuos acuerdos estamos hablando entre un 25 y un 30% de los afectados, los que han llegado a firmar mutuos acuerdos, que, insisto, eso no significa que hayan cobrado. Porque, de hecho, si no recuerdo mal, en las últimas notas de prensa que se sacó por parte de la Administración, hace ya antes de verano, incluso a principios del 2011, se hablaba de un 3% de pago sobre los que habían firmado mutuos acuerdos. Es decir, estamos hablando de una cantidad realmente ridícula. Las cantidades también fueron objeto de crítica, creo recordar, o de quejas en su momento. Se hablaba de una valoración bastante corta, bastante baja, de lo que realmente el patrimonio natural o personal de estas personas lo valía. ¿Se ha llegado a solucionar esto en algún sentido? Bueno, nosotros estamos luchando y trabajando para que, desde luego, la negociación del mutuo acuerdo se adecue a lo que es la realidad de las fincas, que ya sabemos que, porque no podemos negarlo, es cierto que ha habido, con la crisis, hay un bajón de las fincas, pero, claro, estamos hablando de expropiaciones que se han llevado a cabo en el año 2008. Es decir, es cierto que lo que no podemos hacer es, o por parte de la Administración, lo que no debería hacerse es tomar valores a fecha de hoy, porque no olvidemos que la gente es que ha perdido su finca y ha perdido lo que es la riqueza, lo que le daba trabajo, lo perdió ya en el año 2008, la gran mayoría. Por lo tanto, pues tendríamos que irnos a valores de aquellos años. Entonces, estamos luchando en eso, en esa cuestión de luchar las valoraciones. En algunos casos sí se están consiguiendo unos mutuos acuerdos, digamos, por lo menos razonables. Razonables, razonables. Pero también es cierto que muchas de las personas que, desgraciadamente, han ido a negociar con la Administración y que no han ido bien asesoradas y que no han ido con especialistas en el tema, pues han firmado unas valoraciones realmente ridículas. Es una desgracia, pero es así. ¿Hay unión en cuanto a la demanda o a los objetivos por conseguir? En ello estamos, y para eso estamos haciendo las reuniones, porque lo que queremos es tener una unidad de todos los afectados y poder luchar por sus intereses de forma común, que entendemos que es la mejor forma de poder defender los intereses de todos los afectados. Evidentemente, estamos hablando, como hablamos y nos reiteramos, de una cuestión que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Y entonces, claro, al principio también es cierto que hubo gente que sí firmó y, bueno, no tuvo el asesoramiento adecuado. Nosotros, desde nuestra asociación, lo que estamos intentando es unificar a todos los afectados para conseguir esos objetivos. Primero que les paguen y después que se puedan sentar con ellos a negociar los mutuos acuerdos. Y que sean unos mutuos acuerdos razonables. Nosotros aquí nadie quiere sangrar a la Administración ni nadie pretende conseguir más allá de lo que realmente es justo. Pero, claro, lo que no puede ser tampoco es que te quiten tu forma de vida desde hace cuatro años y no hayas recibido nada, absolutamente nada, en contraprestación. Las reuniones dieron comienzo ayer, concretamente, en el municipio de Linares. Está prevista para breves fechas Úbeda y Baeza, como otros municipios también, bueno, pues muy relacionados, muy afectados también por esta A32. Bueno, ¿cómo ha sido la primera toma de contacto, Francisco? ¿Las dudas, las preguntas? Bien, ha sido, hombre, yo entiendo que bastante positivo, porque realmente se acercó, se acercaron muchos de los afectados. Entonces, la cuestión es ver, en Linares ayer lo que pudimos comprobar es que hay un grupo de gente más o menos amplia que sí tiene el mutuo acuerdo firmado, porque no olvidemos que fue el primer tramo que se expropió en su día. Pero también es cierto que la gran mayoría es que no había cobrado a nadie. Entonces, bueno, es una cuestión que es de las primeras reivindicaciones que tenemos que hacerle a la Administración o, digamos, a los nuevos responsables de la Administración, del Estado, que entran ahora, que están todavía tomando posesión del cargo. Y entonces, pues, una de las primeras reivindicaciones va a ser, evidentemente, el pago. El pago sobre todo a las personas que llevan tantísimo tiempo teniendo firmado un mutuo acuerdo y que no han cobrado absolutamente nada. Porque es que, además, se añade el problema de que incluso aquellos, aquel pequeño grupo de gente que ha firmado el mutuo acuerdo, ahora incluso las entidades financieras ni siquiera les anticipan el pago. Porque ya ni siquiera los bancos y las cajas se fían incluso de que tú llegues con un... Porque no deja de ser un reconocimiento de deuda por parte del Estado. Ni siquiera te anticipan eso. Porque no saben, no tienen la seguridad de cuándo van a cobrar. Y, evidentemente, pues, no te anticipan el dinero, ¿no? Lo cual ya, pues, bueno, en una situación realmente no es razonable, la verdad. ¿Las expectativas son buenas con el nuevo Gobierno al frente de la región? Nosotros lo que vamos a hacer, y en breves fechas, pues, esperemos que se produzca, es tener una reunión con el nuevo subdelegado, para empezar, con el señor Lillo, para, bueno, exponerle estas cuestiones, aparte de otras muchas, evidentemente, que afectan al mundo rural. Se les pondremos un poco cuál es la problemática, aunque tenemos constancia de que él lo sabe. Él sabe cómo está el tema. Además, no debemos olvidar que él fue hace años alcalde de Linares, y cuando se inició también todo el tema del expediente para el nuevo autovía y demás, él era responsable de la alcaldía. Entonces, sabemos que él lo conoce de primera mano. Pero, bueno, también queremos hacerle llegar lo que es la problemática concreta de todos estos agricultores que están afectados. Entonces, primero, tendremos una toma de contacto con él, y, bueno, para hacerle llegar lo que son las reivindicaciones y los intereses de los agricultores, y a partir de ahí, pues, esperaremos a ver cuál es la respuesta del nuevo Gobierno. Esperemos que sea positiva. No tiene por qué ser de otra forma, porque, además, lo que pedimos es de justicia. No estamos pidiendo nada que no sea lo normal, y lo que se tenía que haber hecho hace ya años. Soluciones para estas personas que esperemos que lleguen y que, en todo caso, sea, como decimos, o, bueno, arrojen luz en todo este asunto y que beneficien a los afectados. Francisco Martínez, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches.